Hola, ¿cómo están amigos? Hermanos de YouTube, espero que estén pasando un excelente, magnífico chingón Y a mis cracks, hoy les traigo otro ventacho De los Simpson Springfield Pero vamos a ver en qué actualización vamos Ya tengo el general El general por ahí lo Lo he conseguido Pero antes mi crack, quiero mandar saludos Quiero mandar esos saludos a Nathalie Manjerras de Ecuador Nathalie, un abrazo, gracias por ver el canal Y estar al pendiente, un abrazo mi crack Saludos, también para Igor73 Desde Argentina, Igor, mi crack Hermano, aquí estamos Mi bro, también para Sonraya de Andreu, de Zamora Michoacán, Sonraya, gracias por seguir El canal y ver todos mis videos, estar al pendiente Aquí estamos mi queridísima Hermana de YouTube, también para Juan Maulen de Chile Juan, gracias crack Aquí estamos, saludos desde Chile, también para Juan Hultz de Colombia Si lo pronuncie bien, no sé Pero saludos mi crack, más que nada Suscríbanse Suscríbanse al canal, por favor Pongan su ID, tengan la libertad de expresar Tocho Morocho Cualquier duda Aquí estamos, más que nada En este canal hacemos de Tocho Morocho Compramos personajes Hacemos de eventos Música, todo Todo, todo, música No, pero hacemos eventos Prácticamente y checamos los nuevos Personajes, lo nuevo que trae Pero más que nada Quiero que tú conozcas Este video, más que nada Conozcas el Cosmos Food y el Larlan Estos dos edificios que ves Ahí la rosquillilla Arriba Te da 6 rosquillas Cada 24 horas 6, 12 Yo recibo 12 rosquillas Cada 24 horas Y está la inmobiliaria Ganso de oro Que te da un terreno Para que te puedas expandir Aquí está el Larlan Y el Cosmos Foods Ojalá tú los consigas Muy pronto Vean Están las rosquillinas Cómo sube Cómo sube mi estatus De rosquillinas Ojalá tú lo consigas Muy pronto mi crack Para que seas Acredor a estos edificios Vamos a ver En qué actualización En qué módulo Nos quedamos Nos quedamos aquí En este módulo Decoración Prácticamente ya tengo el general Por ahí se alcanza A ver el general Ya lo tengo Ya lo conseguí Ojalá ustedes ya lo consigan Se acaba el 2 de febrero Mi cumpleaños Es el 1 de febrero Un día antes Ahí estamos Esta decoración Refugio de pruebas De bombas de Homero Ok A lo mejor Homero Se esconde ahí Para su refugio En un pedazo de cartón Pero ahí estamos Prácticamente estoy En esta actualización Y próximamente Esa decoración Ok mis bros Quiero platicarles Que vamos a empezar A decorar Esta parte De Del De la base militar Decorar esta parte De la base militar Se me fue la onda Disculpenme Que es lo que tengo yo Ok Prácticamente Tengo esto Que ya conseguí De la base militar Es prácticamente El resistidor Se llama El resistidor Prácticamente Y tengo esto Vamos a poner Vamos a ponerlo Todo aquí Vamos a empezar A decorar Mis cracks Yo sé que a ustedes Les gusta Ver decorar Esta parte Para ver Cómo les queda Por ahí estoy Leyendo sus comentarios Por ahí Ayer hice un directo Un directo a la noche Dije pues vamos a ver Vamos a calar Esta parte del directo Por ahí si se meten A mi canal En la parte De De videos En un lado Está directos Por ahí van a ver Lo que contesto A varios de ustedes Prácticamente Platico con ustedes Me gusta hacerlo Me gusta Conocerlos Más que nada Quiero visitar Un día Colombia Quiero visitar Parte de Del sur Porque no Pero pues ahí Estamos Prácticamente Vamos a ver Que Alerta roja Que es lo El resistidor Que ya está Que Que parte De decoración Puedo yo poner Acá Plataforma De lanzamiento Ok Puedo poner Esta parte De la plataforma De lanzamiento Ahí mero Claro que sí Para que ustedes Vean De que trata Esta Ok Aquí está Mi famosísima Base militar Que creen Ya le arreglé La pila Al teléfono Y ahora sí No se me va a descargar Por nada Ahí sí se me descargó Porque tenía poca batería Pero me duró Me duró Prácticamente Tenía 5% Y duró Todo este rato Todo este rato No sé que Al final Del directo Como que Digo unas palabras Porque volví a Reanudar El directo Y Pues ahí está Prácticamente Ok Aquí está mi base militar Aquí está El despegue Del cohete Sí Yo pienso Que ya es Un momento De que De que la nieve Se retire Prácticamente Es momento De que De que ya Estuvo Ya estuvo Esta parte De la nieve Vamos a A quitar Esto Para ponerlo En otro lado Ok La entrada Va a ser De esta parte Aquí Y Que voy a poner Esto Ok Y aquí voy a cerrar Sí Sí Mi base militar Va a ser Diferente Prácticamente Esto Es esto Aquí está Mis cracks Espero les guste Esta Esta forma De Espero les guste Prácticamente Este Esta decoración Esta decoración Saben que Cada evento Se realiza Una nueva decoración Aquí en mi Springfield Me gustaría Próximamente Abrir otro Springfield Otro Springfield Para ustedes Para que vean Prácticamente Esto Está acá Ya va a llegar Una decoración Para ellos Hasta no se va a poder No se va a poder Poner Pero bueno La dejamos Por lo pronto Me gustaría abrir Otro Springfield Otro Cuenta De Simpson Springfield Para poner Otras Decoraciones Pero va a estar Algo difícil Porque pues Hay que volver A conseguir Rosquillas Hay que volver A conseguir Las inmobiliarias Hay que Conseguir Los eventos De los personajes Vamos a ver Que más tenemos Wow Un helicóptero De APA Estará muy grande No estará aquí Ok Voy a abrir Espacio Acá Desbloquear terreno Para poner Esta casa Acá Y todo esto Sea Mi base Militar Ok Wow Este helicóptero Se ve Padre Para poner Más helicópteros Ok Aro automático Cohete De tu Condena Labor Este A lo mejor Este de transporte Se ve bueno Ok Ponerlo acá Poner acá Esta parte Del cohete Justo Esto es como Se ve como Que si fuera Una ciudad Perdida Ok Ponerlo acá En esta parte Un cohete Homenaje A quien Ahí cayó El cohete Ok Ahí cayó El cohete Springfield Sculture Guardate Ok Ahí está Ahí van a salir Los aviones Ok Ok Que más tenemos Helicóptero Hangar 16 Tanque de policía Vamos a ver Este tanquesazo De policía Vamos a ponerlo aquí Impresionante Ah No alcanza a leer Crees que este tanque Nos ayudará Con la guerra Contra el crimen Creo que veremos Los efectos inmediatos Después de grabar Y emitir Un anuncio Que sea alucinante Bueno jefe Así los criminales Le tendrán miedo A la muerte Y todos los demás En nivel 17 Ya lo tengo Hacer que Grabe Ahí está Grabar Un anuncio En el tanque Vamos a ver De qué trata Ok Ahí está Ahí está Mi base militar Vamos a ver Qué más Qué más Podremos agregar En esta parte Y se trata De ruse Un wow ¿Por qué no? Aquí los cohetes Que tenemos Ok Ok Como que ya Más o menos 20 trozos De muro Vamos a ver Vamos a ponerlo Claro que sí Aquí los tenemos Vamos a empezar A ponerlos Los voy a poner acá Como que acá Cayeron Como que acá Cayeron Varios cohetes Aquí Y luego Lo ponemos acá Ok No dice nada Este muro Ah este es un muro A tus rosquillas Vamos a poner más muros Ok Vamos a aprovechar Esas zonas Que tenemos Por ahí Que agarramos Zonas diarias 2 1 Ahí está Ahí se ve Ahí está agarrando forma Mi base militar El jefe Gorgorri Ahí está Dormidote El policía Ok Que se quede Ok Que más Que más Estará bueno poner Los cañones Ok Estas bombas acá Como que están caídas Esto como que Ponerlo un poquito Aquí Creo que estaría bueno Poner este Estaría bueno Poner esta Vamos a ver Esta torre De Andale Andale Y simulando La base Militar Una aquí Y una acá En la esquina Para ver Que tal Ahí está Toma Por fin Lo hemos Declarado La guerra A Shelby By Por desgracia No es Esa torre Está fuera de servicio Ahora que es un cañón De confeti Para disparar papeles Cortados Tintados Llamativos Pacotillas Confeti De pacotillas El ejército Le encantará Lo A Cronomíos Ok Así que la torre Del escenario Vamos a tocarla Y ya Ok Con el jefe Gorgori Y creo que ya Perfecto Perfecto Y va Agarrando Estilo Con todas Estas Cosas Que tenemos Aquí Antena De emisora 6 A lo mejor La ponemos Dos misiles Vamos a poner Aquí Creo que vamos a poner Un misil Si No me da chance A poner otro Aunque voy a poner varios Aquí está Los misiles Ahí está Para que se vea El alcalde De los misiles Este Voy a ponerla Acá en esta parte ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Más misiles Esto ata De Rumblewall Ok ¿Taler De Milhouse? ¿No? ¿Un helicóptero? No tengo helicóptero No he puesto helicóptero Ok Aquí lo ponemos Otro tipo Otro helicóptero Y que tenemos aquí Un personaje Tocar helicóptero De ataque Vamos a tocarlo Vaya No sé No sé si quiero volar No sé si quiero volar Con esta bestia Por los aires Ah Arnie No tienes de qué preocuparte No hay nadie En el En el cuerpo Que sepa pilotar Ok Y creo que ya No nomás El helicóptero se eleva Y listo es todo Como que la nieve Ya ocupa Quitarse Prácticamente Pero no sé ustedes Mis bros Mis cracks Ahí está Bueno Pongo Tenemos al general Vamos a ver El eliminador Transformador De voltaje Kiosco Ok Tendedero Ok Todo esto es base Militar Aquí como que Podríamos poner una casa Alguien que viva ahí En el destrozo Pero ahí va Va quedando Vamos a darle Un último toque Próximamente Para ver que Que tal Como va Nos va quedando Esta parte de De la base militar Entonces aquí Voy a ver Esta otra decoración Para ver Como nos va quedando Me gustaría que hubiera Personitas Para ponerlas ahí Ok Esta base militar Se cierra aquí Vamos a poner más En acá Este Más muros Ok Para cerrarle Nomás me he gastado Pocas rosquillas Vamos a darle Dale No, no, no Y Ya 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 me lo cerramos Para cerrar aquí Cerramos Y listo Tenemos mi base militar Se ve padre Me gusta No tiene mucha Mucho que hacer Vamos a ver Que más tenemos aquí Guardado Para ver si nos Venimos a poner Algo Que hemos guardado Aquí Árboles Piedras No, no Quedaría La fuente Cerveza Dove No No, no, no Esta Mira Como que esta Como que esta Si quedarían Porque tengo muchas cosas Aquí guardadas Ok Ya sería Tocho Morocho Ahí está Listo Listo Mi base militar No sé Si les está gustando Por favor Díganme Denle like Que más Ponemos Que más Hacemos Si ustedes tienen Una base militar Mándenla a discord Por favor Mándenmela O mándenmela Ahí Al Instagram Para yo Poner Los mejores diseños De bases militares Porque no Prácticamente Bueno mis cracks Vamos a agregar Vecinos Vamos a agregar Sus vecinos Ya tenemos 100 Vamos a ver Agregar Esos hermanos De youtube Y Pasen el video Y agregan A estos bros Estos cracks Para que tengan Amigos Ojo Si tienes También tu cuenta Tu cuenta anónima Bro Te recomiendo Que la registres Registres un correo Una contraseña En ea.com Para que puedas Agregar vecinos Bueno vamos a agregar A 5347 5241 Bienvenido bro A B C 9 555 A 5458 538 Bienvenido crack Un abrazo Agregame Bienvenido bro Ein Jo Rosa Bienvenido crack Un abrazo Amets 27 Bienvenido Andres Bienvenido Anilla 86 Bienvenido Brandy 10 Key 567 Bienvenido bro Un abrazo Brinka Zarsad Bienvenido Chavex Bienvenido Doc Davis Bienvenido Edison Josex Bienvenido crack Un abrazo Elena Burgot 50 Bienvenido Emiliano Fons Bienvenido Un abrazo Enarux 17 Bienvenido Sterme 69 Bienvenido Fenix San Bienvenido crack Un abrazo Jajoven 13 Bienvenido Héctor Z6 Bienvenido Iván 444 Bienvenido Nevega 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 Gracias por estar en este canal, bienvenidos todos Bueno mis bros, sin más por el momento cuídense mucho Los quiero un chingo y ya saben que aquí estamos una vez más A ver los videojuegos, bye bye